Esta noticia está en desarrollo, al fin la verdad fue revelada a mis patriotas. En un descubrimiento que ha dejado a la comunidad en estado de SOC, se ha revelado que el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Biden, ha estado involucrado en prácticas sistemáticas de censura y supresión de opiniones disidentes. Esta impactante revelación ha surgido a través de una demanda presentada por el destacado abogado señor Sauer, quien ha expuesto pruebas contundentes sobre la participación activa de varias agencias gubernamentales en esta censura. El tribunal encargado del caso ha emitido una extensa opinión de 82 páginas, respaldada por nada menos que 577 referencias a pruebas documentadas. Estas pruebas han sido extraídas de más de 20.000 páginas de comunicaciones entre el gobierno y las plataformas de redes sociales, así como de 6 declaraciones completas de altos funcionarios federales que poseen un conocimiento directo de las prácticas de censura llevadas a cabo por el gobierno. El impacto de estas revelaciones es profundo, ya que desafía nuestra comprensión básica de la libertad de expresión y plantea interrogantes sobre el futuro de la misma en Estados Unidos. El alcance de la censura que se ha llevado a cabo es verdaderamente asombroso. Los resultados de las investigaciones judiciales revelan que millones de voces en los Estados Unidos han sido silenciadas como resultado de estos esfuerzos. Entre los temas que han sido suprimidos se encuentran la oposición a las adoptadas durante la emergencia sanitaria, las críticas a las políticas del presidente Biden y las afirmaciones de que la historia del portátil de Hunter Biden era cierta. Este caso ha sido descrito por el tribunal como el ataque más masivo a la libertad de expresión en la historia de los Estados Unidos, y su amplitud ha sido comparada con un escenario distópico y orwelliano. Es preocupante que, a pesar de la gravedad de estos hallazgos, la Casa Blanca y los demócratas apenas hayan cuestionado su veracidad. Es fundamental que tomemos conciencia de esta situación y estemos alerta ante cualquier intento de socavar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, la libertad de expresión. En los últimos meses, se ha desatado un debate acalorado sobre la censura y la supresión de la libertad de expresión en el entorno digital. Si bien siempre ha existido cierta regulación en las plataformas de redes sociales, el caso actual ha revelado un nivel de intervención gubernamental sin precedentes. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad de nuestras instituciones y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La revelación de que la administración Biden y varias agencias ejecutivas han estado involucradas en prácticas de censura y supresión de puntos de vista no favorecidos ha despertado la indignación de muchos. La Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el AFBA, entre otras agencias, han sido señalados por amenazar y coaccionar a las plataformas de redes sociales para que censuran y supriman publicaciones de conservadores. Estos hechos concretos, respaldados por pruebas sólidas, han llevado a cuestionar la imparcialidad y neutralidad de nuestras instituciones, así como el respeto a la libertad de expresión en el ámbito digital. Eso concluye nuestra cobertura de las noticias políticas del momento en Estados Unidos, mis patriotas. Agradecemos tu atención y esperamos que hayas encontrado la información útil e interesante. Si quieres mantenerte al día con las últimas noticias y análisis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.